Este sábado, la Junta Distrital Ejecutiva 05 del INE recibió el material y documentación no custodiado, el cual servirá para integrar los paquetes electorales de las 180 meses directivas de casillas para la jornada de revocación de mandato. En este sentido, el material llegó la tarde de este sábado y estuvieron presentes consejeros y consejeras electorales distritales, vocales y personal permanente y eventual. Cabe recordar que esta jornada de revocación de mandato se estará realizando el próximo 10 de abril de este año. Entre la documentación recibida están las actas de las y los electores en tránsito para casillas especiales, hojas de incidencias de la revocación de mandato, constancias de clausuré y recibo de copia elegible de las actas de casillas y de acuse de la lista nominal, carteles de localización e identificación de casilla, actas de la jornada electoral de la revocación de mandato y de escrutinio y cómputo de la mesa receptora, sobres diversos para las casillas, sobres para papeletas, sobrantes para expedientes de casillas, para papeletas con votos válidos, papeletas con votos nulos, las plantillas braille con instructivo de la revocación de mandato, asimismo hojas de operaciones de escrutinio y cómputo, cartel de resultados en casilla y de cómputo distrital, así como planillas con etiquetas. Para identificar los sobres de casillas, líquido indeleble, las etiquetas braille para urna, cintas de seguridad para sellado de urnas y cajas paquete, mamparas especiales, marcadores de papeleta, sellos de la leyenda voto y diversos útiles de escritorio. Cabe destacar que ya se están integrando los funcionarios de las mesas y serán cuatro por cada una, incluso ya se iniciaron algunos simulacros. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.